Llega el verano, el calor y las vacaciones. Hoy en TELAN te contamos cómo cuidarte del sol para disfrutarlo a pleno. Si bien la luz del sol es beneficiosa para nuestro organismo, los rayos ultravioleta que emiten son los responsables del envejecimiento y del cáncer de piel. Por eso es muy importante evitar la mala exposición al sol y tomar algunos recaudos incluso en días nublados. Para empezar, evita el sol directo entre las 10 y las 16 horas. Trata de estar bajo sombra siempre, usa ropa clara y holgada, sombrero o gorra y anteojos de sol. Usa siempre protector solar. Mantener a los niños menores de un año a la sombra, no expongas nunca a los bebés menores de 6 meses al sol, incluso con protector solar. Siempre ten en cuenta que ningún protector solar ofrece un bloqueo total del efecto del sol sobre la piel. Lo que hace es disminuir su impacto. El factor indica cuánto tiempo más aumenta la capacidad de defensa natural de la piel antes de llegar a quemarse. Por ejemplo, una persona de piel clara que normalmente se empieza a quemar a los 10 minutos de estar expuesto al sol, con un factor de protección 15 tardaría 15 veces más ese tiempo. Es por eso que el factor de protección solar depende del tipo de piel, aunque el consenso médico establece que es aconsejable no usar uno menor a 30. Lo importante es que te pongas protección solar en todo el cuerpo. Pies, manos, orejas, zonas calvas, siempre 30 minutos antes mínimo de exponerte al sol. Renová el protector solar cada dos horas después de haber estado mucho tiempo chapoteándole el agua o de haber transpirado excesivamente. Y acordate que aunque esté nublado, los rayos ultravioletas son igual de intensos, así que tenés que cuidarte como si fuera un día de sol. ¿Viste? Fácil y sencillo. Telán te lo explica en muy pocos pasos. Telán te lo explica en muy pocos pasos. Gracias.